No mames, se ve bien raro, güey. Así debe ser un cerro, güey. ¿Cuál cerro, güey? Ahí no hay cerro. ¿Y en el vino? No, güey. Y es que se están prendiendo como tres. No, no es un cerro, güey. Güey, mira, ¿cómo se ve acá en el celular? Mira, ya se formaron. Mira, ya son cuatro. De aquí se alcanzan a ver cuatro. No, güey, pues no hay ninguna antena, güey. Yo digo que vas. Güey, Héctor, ven a ver cómo se ve mi celular. O sea, se ve que se forman en diagonal y luego se hacen en luz. O cómo se hace en triángulo, ¿no? Ajá. Fíjate, güey. Mira, acá está otra. No, güey, luego se mueven así como bien raro. Mira, güey, esta otra de acá. Esta otra de acá. Y es que están paradas, güey. No mames, estos son pinches ovnis. Pero ahí andan. Ah, sí, es un pinche cerro, güey, ¿no? No, güey, cual pinche cerro. No hay cerro ahí, güey. No hay cerro. Güey, ¿cómo se van a mover las luces así siendo un cerro? Y es que estos no están parpadeando mucho y después se apagan. Va a tener la fiesta ahí, es un pinche cerro, güey. No, se mueven bien, están bien raras, güey. Suberna es de esas que tiene de super zoom. Si una con super zoom se ve bien perro. Mira, güey, cómo se alcanza, mira cómo se ve como una esfera de luz. La chiquita, ¿ya viste la chiquita? La chiquitita. Mira, güey, cómo se apagan, güey, de repente. Estamos enfrente de algo desconocido. Difícil, ¿de qué creer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!